A lo largo de Undertale nos encontramos con una amplia variedad de personajes que influyen significativamente en nuestras decisiones dentro del juego. En este canal ya hemos hablado de Sans, de Papyrus, de Undyne, de Metatron y de Flowey, personajes emblemáticos que aportan riqueza y complejidad a la historia del juego. Hoy es el turno de Toriel, una cabra antropomórfica que no solo es uno de los personajes más importantes del juego, sino también uno de los más discutidos y criticados por sus decisiones. Sin más preámbulos, soy Manito y comenzamos. Desde el inicio de Undertale conocemos a Toriel en las ruinas. Ella se destaca por su carácter protector y su deseo de cuidar al humano como si fuera su propio hijo. Este comportamiento tiene raíces profundas en su pasado, pues Toriel tuvo un hijo humano adoptivo llamado Chara. Sin embargo, entraremos en más detalles sobre esto más adelante. El principal deber de Toriel es asegurarse de que las ruinas estén en perfecto estado, en todos los sentidos. No obstante, antes de asumir este rol, Toriel fue la reina del subsuelo, hasta que ella y Asgore se separaron. Esta ruptura se produjo tras la trágica pérdida de sus dos hijos, Arriel y Chara. Devastado por el dolor y consumido por la ira, Asgore declaró la guerra a los humanos y fue una decisión que se nos revela al principio del juego. Toriel, incapaz de soportar las acciones de Asgore, se sintió profundamente indignada por su comportamiento, lo que llevó a que se separasen. Aunque parezca que el pasado de Toriel termina aquí, la realidad es que su historia trágica la acompaña siempre. Su temor a perder otro hijo impulsa un instinto maternal exagerado, lo que la lleva a proteger ferozmente al protagonista, Frisk. Y en este punto, es donde la comunidad de jugadores se divide. Por un lado, muchos ven a Toriel como una figura bondadosa y comprensiva, ya que su instinto protector asegura que Frisk permanezca a salvo en la ruina. Además, no podemos olvidar que Toriel hizo una promesa a Sans para garantizar que, si el humano decide dejar la ruina, no sufriría ningún daño. Sin duda, Toriel es cariñoso y se preocupa por el protagonista y por los humanos que pasan por su territorio. Sin embargo, esta actitud también tiene un lado oscuro que no puede ser ignorado. Por otro lado, una parte de la comunidad de Undertale percibe a Toriel como excesivamente sobreprotectora, es decir, la otra cara de la moneda. Esta percepción se debe, en gran medida, a que Toriel en un principio se niega a permitir que Frisk abandone las ruinas para continuar su viaje. Esta actitud pone de manifiesto un aspecto más complejo de su carácter, un cierto grado de egoísmo. En su deseo desesperado por llenar el vacío dejado por la pérdida de Chara, Toriel antepone sus propios anhelos a la libertad y el crecimiento personal de Frisk. Aunque este comportamiento puede justificarse por el profundo temor de Toriel a perder a alguien más, es importante recordar que la historia y el destino de cada persona son únicos y no pueden ser moldeados según los traumas de otra. Esta análisis me ha llevado a una conclusión importante sobre Toriel y su importancia en Undertale. Y es que en muchas ocasiones el miedo a perder a alguien que amamos nos impulsa a querer proteger en exceso, a estar siempre pendientes de él intentando evitar cualquier posible daño. Lo hacemos por temor a que esta persona se aleje de nuestras vidas. Sin embargo, una lección que Toriel nunca llegó a aprender es que a veces lo más beneficioso para quienes amamos es dejar decir, permitirles encontrar su propio camino, aunque eso no sea lo mejor para nosotros. Toriel no es en absoluto un mal personaje ni es mala persona. Todas sus acciones están motivadas por un sincero deseo de evitar que el humano se lastime. Sin embargo, es posible que esa sobreprotección, fruto de sus propias inseguridades y heridas del pasado, haga que en algunas ocasiones se la perciba como un personaje cuyas acciones revelan tanto su egoísmo como su miedo a enfrentarse de nuevo al dolor de la pérdida. En fin, ¿ustedes qué opinan de Toriel? Déjenme en los comentarios si les parece un buen o un mal personaje. Ahora sí, si os gustó el vídeo no olviden darlele que suscribirse porque estamos muy cerca de los 5000. Tienen el disco de la descripción y sin nada más que decir, soy Manitos y nos vemos. Gracias. Gracias.